una transmisión extraordinaria sobre lo que está pasando en venezuela en este momento que es una situación muy grave hijo de su pinche madre ahí está que sale un poco ahí está lo estoy haciendo con mi celular porque de aquí a que pongo el ipad está con poca batería hagamos un recuento miren en 1998 el comandante hugo chávez fue elegido con la sorpresa de todo mundo por más del 50% de los votos en venezuela se comprometió a hacer una nueva constitución convocó a la constitución se le fueron encima con todo fue un proceso muy difícil él renunció a la presidencia porque la se finalmente se hizo la asamblea nacional constituyente entregó el poder se hizo una nueva constitución se convocó nuevamente a elecciones y volvió a ganarlas en 2002 no recuerdo si el paro petrolero fue antes o después del intento de golpe de estado en 2002 el ejército se levantó contra el comandante hugo chávez este en un acto ilegal y luego se lo llevaron preso tomó protesta pedro carmona como presidente de facto impuesto por una erupción militar que rompió el estado de derecho en venezuela hay fox se portó muy bien fíjense el cabeza hueca de fox se portó muy bien como presidente de la república y no reconoció al gobierno golpista de carmona eeuu lo reconoció de inmediato lo reconocieron países como los que hoy están reconociendo al fantoche ese que se quiere hacer pasar por presidente y en una cosa creo que única en la historia de el mundo el comandante y presidente hugo chávez con el apoyo popular y el apoyo de las fuerzas armadas revirtió el golpe de estado y volvió al poder luego fue sometido o antes del golpe ya no sé a un paro petrolero que buscó quebrar la economía venezolana lo superó la oposición reunió las firmas para pedir la revocación del mandato del presidente chávez venezuela es el único país que con el voto puedes quitar al presidente de la república lo ganó luego hizo una reforma constitucional que tuvo que ser presentada a votación del pueblo la perdió muy cerrada y la perdió fue la primera derrota de la revolución y luego les ganó todas las elecciones de la asamblea y todas las elecciones de presidente de la república en 2012 sin mal no recuerdo el presidente hugo chávez fue a la última reelección ya muy enfermo de cáncer hay quien sostiene que lo mataron que le inocularon esta enfermedad esa es especulación ciertamente debo reconocerlo y al final aquí no se ve porque como están las pinches letras ahí ahí está este es especulación ciertamente y pues murió fue elegido presidente y murió al poco tiempo no pudo tomar protesta en su último periodo como presidente de la república vamos a ir para acá tantito para que no me los letreros ahí que balfred no ha bloqueado salen un montón y tapan la cara en periscopio total que el presidente maduro era el vicepresidente quedó en funciones se convocó a elecciones extraordinarias las ganó muy cerradas alegaron fraude es el mejor sistema electoral del mundo el venezolano lo dice y mi cárter como yo he insistido este se pasó por una crisis momentánea se acabó reconociendo y ganó la elección venezuela fue sometida a una presión económica mayor que la que tenía todavía no al bloqueo y la gente se empezó a irritar de las dificultades que empezaron a vivir del retroceso en las condiciones de vida que habían alcanzado durante el gobierno del comandante chávez se convocó a elecciones extraordinarias y dándole un voto de castigo a la revolución bolivariana se perdió casi por dos tercios la asamblea nacional el tribunal electoral el colegio electoral anuló la elección en dos distritos y la asamblea nacional se negó a reponer la elección en esos distritos se negó a respetar la anulidad de la elección en esos dos distritos y se fue en desacato y empezó a tomar decisiones totalmente sin fundamento constitucional una de ellas se ha olvidado pero hace como tres o cuatro años la asamblea esa ahí están las notas y la buscan en la prensa desconoció al presidente maduro dijo que no el presidente que era espurio que no sé qué que quién sé qué y dijo que ya lo desconocía los medios le dieron un montón de cuerda a la noticia y eso acabó en nada porque la asamblea no tiene facultades para tomar esa decisión después una crisis terrible porque yo estoy convencido lo he dicho aquí que si la oposición hubiese convocado a la revocación del mandato habría con el voto hecho que se le retirara el cargo al presidente maduro porque estaba en una situación de crisis muy severa en vez de eso se fueron a toda la violencia brutal que incluyó la que quemaran vivos a 27 venezolanos por cero para ser chavistas por ser morenos y una campaña de provocaciones al ejército de violencia brutal fascista monstruosa terrible que hizo que el pueblo venezolano dijera ay caray o sea yo estoy inconforme con cómo está la situación económica pero eso que estoy viendo no lo quiero y cuando el presidente maduro lo he dicho también aquí convocó a la asamblea nacional constituyente dije va a perder y la asamblea nacional constituyente está por encima de todo del poder ejecutivo del legislativo del judicial todo tiene poderes para todo la constituyente se eligió y la oposición cometió el error de no participar en esa elección y ahí perdió y dijeron ahí los reto a que busquen las notas de prensa que era una maniobra para desconecer a esta asamblea nacional que hoy está diciendo que hay un presidente sustituto y nunca tocaron a la asamblea nacional siguió sesionando en una parte de la asamblea nacional y ahí mismo en el palacio legislativo la asamblea nacional constituyente no han tenido mayor altercado entre una asamblea y otra en algún momento hubo provocaciones de fascistas de la derecha que son legisladores con la seguridad con ese tipo pero al final en santa paz se hicieron elecciones presidenciales producto se adelantaron producto de un acuerdo con la oposición donde participó como facilitador y observador el expresidente español Rodríguez Zapatero y una vez que se tenían los acuerdos Estados Unidos presionó a la derecha para que se desdijera del todo los acuerdos alcanzados a pesar de eso la oposición planteó que se pospusiera la elección anticipada o sea se anticipó pero se pospusiera unos meses se hizo se realizó en mayo participaron 5 o 6 candidatos de la oposición ganó muy ampliamente el presidente Maduro se hablaba de que iba a ir el Carlos Slim Cisneros creo que se ha pedido el Carlos Slim venezolano al final vio que no iba a ganar no se metió ganó Maduro con mucha ventaja ya en estos años está la situación complicada por el bloqueo económico que Estados Unidos decidió bloquear ha tenido el discurso que es una dictadura que no se quedan ido a todas las elecciones han perdido dos las han reconocido y a pesar de eso siguen con ese golpeteo le corresponde al pueblo venezolano más allá de lo que cada quien crea decidir su presente y su futuro nosotros aquí algunos se desesperaban pero aquí nosotros no pedimos que vinieran a ayudarnos para quitarnos de encima a estos gobiernos corruptos y miserables que el primero de julio hicimos a un lado solo con el voto lo que parecía imposible después de haber vivido dos fraudes el de 2006 y 2012 y nadie dijo nada fuera el de 2006 fue escandaloso cuando le pusieron a Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón enojosa todo el mundo callado en Honduras hubo un fraude apenas hace un año del actual presidente que no podía reelegir si se reelegió y además hizo fraude reprimió al pueblo que salió a protestar todo el mundo callado no dijo nada en Pinochet Pinochet en Chile rompió el estado de derechos impuso 16 años una dictadura militar sin ninguna elección el gobierno de Estados Unidos lo convalidó en Argentina los militares también matando a 30 mil desapareciendo haciendo barbaridad y media en Paraguay hicieron lo propio en Brasil en Brasil está en este momento preso falsamente el presidente Lula da Silva rompiendo todo el estado de derecho nadie ha dicho nada en Ecuador la corte es provisional todos los poderes son provisionales Lenin Moreno se ha cagado en todo el marco constitucional ecuatoriano nadie dice nada no hay ningún problema en Perú cayó el presidente Kuczynski producto de corrupción está un sustituto que se cree nadie lo eligió fue el congreso no el pueblo ni elección indirecta en todo caso y es de los que firma contra Venezuela me dieron un dato los porcentajes todos desde Trump hasta el de Brasil el de Argentina el de Perú todos los que están el de Chile todos fueron electos con menos porcentaje de votación y menos porcentaje de votación que el presidente Maduro hicieron un comunicado en la OEA que no alcanza la mayoría y aún así se metieron en cuestiones territoriales el presidente Maduro apenas el 10 de enero que tomó protesta les dio 48 horas para modificar su posición porque estaban metiéndose en cuestiones territoriales de Venezuela como una decena de países corrigieron porque han hecho las cosas mal de manera atropellada burlando la ley pero todo eso les vale madre o sea los medios siguen con su campañita de que es un dictador que no sé qué que quién sabe qué bueno y hoy muy grave una asamblea que está en desacato que está incompleta que la corte le ha invalidado todas las decisiones elige yo reto a los todos los que están ahí validando eso que me digan en qué artículo de la constitución venezolana dice que la asamblea nacional puede elegir a un presidente de sustituto que me digan dónde y en qué condiciones se puede hacer esa decisión no tiene la asamblea nacional esas facultades se elige de inmediato se convoca de inmediato el vicepresidente porque en venezuela existe la figura de vicepresidente y frente a cualquier ausencia del presidente por lo que sea el vicepresidente entra en funciones y se convoca a una elección extraordinaria en todo caso la asamblea nacional constituyente podría disolver los poderes decidir a alguien temporal y convocar a una elección extraordinaria frente a la ausencia que no la hay el presidente maduro fue elegido por el pueblo venezolano y muy grave que trump que dijo que no iba a intervenir en ningún país que no iba a hacer ninguna guerra más porque lo que quería que su pueblo se desarrollara y que hoy inversión no sé cuántas cosas como sabe que va a perder la elección distrae el tema con venezuela y pone en peligro a toda la región con una perfil a una intervención militar porque al validar a un tipo que no eligió nadie a cuenta que yo decido quién es qué cosa en otro país dónde dice que trump tiene facultades para reconocer o desconocer a un presidente no las tiene y todos estos países que han dicho que además sin elección en una cosa absolutamente grotesca pues es muy grave muy muy grave es una decisión peligrosísima prende los focos de la posibilidad de una intervención militar es el siguiente paso la justificación sería esa y de una guerra porque el pueblo venezuelano no va a resistir se equivocan quienes creen que van a intervenir que no va a pasar nada Estados Unidos no se ha salido de Irak dijo que había armas químicas y no descubrieron ni una sola ni una sola descubrieron este que entró una llamada y tuve que rechazar a mi compañera porque ahí viene o sea no es un desastre un desastre bueno no encontraron ni un arma química y llevan 10, 12 años en Irak en Afganistán llevan un montón de tiempo igual no se salen de ahí se les perdió en esos países que facultades tiene Estados Unidos para entrar invadiendo militarmente otras naciones ninguna el uso de la fuerza de la violencia de la barbarie de su negocio militarista y de derravarle el petróleo se ponen sobre el petróleo de Irak quieren el de Irán y quieren el de Venezuela ese es todo el tema en México Peña entregó el petróleo y lo nombraron el estadista del año en Estados Unidos hay estambre documentado lo pueden buscar en las redes la verdad es que muy grave muy grave a mí me puso de malas el tema no porque yo tenga simpatía o antipatía sino si intervienen en Paraguay en Uruguay en Argentina en Chile en cualquier país hermano es un atropello no tienen ningún derecho les corresponde a cada pueblo y como bien lo decidió el gobierno popular que ahora ya no dicen México cuando era Peña era México el gobierno de México firmó condenó tal ahora es el gobierno de Andrés Manuel no es el gobierno de México perdón apoyado por la mayoría del pueblo de México entonces de manera correcta diciendo es respeto a la soberanía y la libre y la libre autodeterminación autodeterminación de los pueblos me corresponde al pueblo venezolano decidir es peligrosísimo lo que está pasando este pues se arrogan el derecho a intervenir donde les dé la gana y no tienen ningún derecho yo francamente perfilo hay un conflicto se interviene militarmente Estados Unidos sea a través de Colombia o sea directamente este ahí van una guerra para largo ¿no? donde va a haber mucho dolor y sufrimiento a los pueblos de la región y donde el pueblo venezuela va a resistir se van a se le van a ir de espaldas más de uno que cree que en Venezuela va a aplaudir todo mundo de pie que tiren a Maduro primero a ver si pueden y segundo una vez que lo hiciesen a ver cómo este devuelven la paz a ese país va a una cosa ahí sí de verdad de crisis humanitaria ahí sí de hambre de hambruna de dolor de sufrimiento lo que es la guerra lo que es la guerra o sea no no están qué irresponsables son y Margarita Zavala y el cretino de Calderón y todos estos derechosos responsables ahí validando estos atropellos porque más quisieran que aquí se haga en algún momento lo mismo van en el mismo caminito a justificar a golpear a mentir a desvirtuar yo insisto que se le perdió a Estados Unidos en Irak en Afganistán en Venezuela en su momento en Vietnam este en Camboya en Laos que se le ha perdido a Estados Unidos en estos países no absolutamente nada así que vuelvo a reiterar que más que ay es que yo conozco un venezolano pues sí yo conozco a un mexicano que habla bien del gobierno de Peña conozco a muchos o que hablan bien de Calderón y que dicen barbaridades del observador este todo lo que dicen no es cierto pero si fuese cierto le correspondería al pueblo de Venezuela a resolver a ningún otro como nosotros estamos resolviendo y como cada país debe resolver nosotros no vamos a invadir Estados Unidos para tirar a Trump que es un tipo peligrosísimo le corresponde al pueblo de Estados Unidos decidir sobre su democracia y sobre su destino y sobre sus gobernantes si se equivocan hay mala tarde para todos porque como se creen los dueños del mundo pues acaba haciendo destrozos como los pretende hacer en Venezuela pero le corresponde al pueblo de Estados Unidos decidir a sus gobernantes a sus poderes le corresponde a cada pueblo lo mismo yo cierro hoy muy enojado porque bobo perdón lo digo no pues para qué digo porque pareciera que me justifico con un compañero que yo tengo mucha estima y cariño me mandó una chingada foto mal de un evento de 2012 del último evento del comandante Chávez y yo le tengo aprecio respeto la publico y resulta que era de 2012 y yo todavía defiendo porque todavía le digo oye cabrón están diciendo no no si si es de ahorita yo de bobo ahí como defiende ese hombre así no hago trampa no hago trampa no voy a publicar además con tan obvio que es desmentir una cosa así no voy a publicar algo falsamente fui mal informado este pago asumo la responsabilidad me disculpe públicamente en las redes diciendo si me equivoqué este y me quedo muy enojado no quiero hablar con este amigo es mi amigo es mi hermanito pero estoy imputado porque no la jode hombre está viendo el tamaño de la crisis las dificultades y una tontería de eso desvía todo esto que acabo de decir queda desviado por esa tontería hombre que el tema de fondo es este que Estados Unidos Trump pretende imponer a un presidente en Venezuela que le entregue el petróleo que madre al pueblo de Venezuela y que sirva a sus intereses que sea un lacayo como lo fue Peña como lo fue Calderón como lo fue Fox se acuerdan el come si te vas haciéndole la tarea a Estados Unidos corriendo al gran comandante Fidel Castro el cabeza hueca de Vicente Fox con esos cedillos con esos salinas una bola de serviles y de tapetes del imperio antes de ellos los otros presidentes dirán misa pero no se empinaban frente a Estados Unidos y por eso les fueron haciendo la crisis económica para que tuvieran que dar el rumbo el cambio hacia el neoliberalismo les fueron atacando la moneda dificultando la economía para obligarlos a hacer estos cambios que han sumido a nuestro país en una miseria espantosa en esta desigualdad en esta pesadilla de violencia en esta injusticia bárbara en esta corrupción monstruosa eso es producto del gobierno de Estados Unidos en buena medida que nos han puesto políticas económicas contrarias al pueblo que nos ha robado todo puertos, aeropuertos, carreteras, plagas, minerales ferrocarriles, petróleos telecomunicaciones todo media más de la mitad del territorio en el siglo XIX no se me olvida ni se me olvidará así es que este lacayos estos miserables perros de guardia del sistema imperial que sigue dominando el mundo y que toca sus últimos momentos pero que siga haciendo mucho daño y generando sufrimiento en México nuestro pueblo decidirá como lo está decidiendo su presente y su futuro eso que hoy están firmando una película este pues si me ponen euras pero aquí México es muy grande en nuestro pueblo con mucho carácter y no vamos a permitir que nos impongan nada vamos a defender con todo al gobierno el compañero presidente López Obrador a fortalecer y hacer los cambios que se tienen que hacer si nos quieren ganar que nos ganen a la buena con el apoyo del pueblo en el apoyo de Estados Unidos nada ya podrán inventarse como en Venezuela como en otros lugares sus títeres para avasallar al pueblo aquí no van a poder no lo vamos a permitir les mando un abrazo